Sabiendo quién era yo, los cachorros de fumbia real Recuerden de mí Ok, vamos a tocarla Vamos a tocarla Vamos a tocarla Es Es De nuevo Ok, aquí hay que checar bien Lo que viene siendo los Los fuelles Aquí hacia adentro y hacia afuera Igual que aquí arriba Ok, de nuevo despacio Ok, de nuevo despacio Ok, de nuevo despacio Esto es Vamos a checar el adornito para hacerlos iguales Más atrás Ok, eso se fuera Aquí hacemos Vamos a hacer antes de afuera Ok De nuevo Hacia adentro Precio Ok, vamos a hacer antes de afuera Vamos a hacer antes de afuera Vamos a hacer antes de afuera y hacia 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 afuera